Muy buenas, soy Miguel de Vinoteca Mendivil y os voy a contar un poquito la experiencia que tratamos de mostrar en Vinoteca Mendivil. Se trata normalmente de una cata ciegas de cinco vinos y el objetivo que buscamos con esto es que la gente no esté sugestionada por las etiquetas. Muchas veces en el mundo del vino bebemos etiquetas y no vinos. La experiencia es muy bonita y se descubren muchísimas cosas a nivel degustativo, cosas que creíamos que no nos gustaban y al no estar sugestionados nos encantan. Habitualmente en la Vinoteca hacemos muchas catas y muchas experiencias. Nos podéis seguir a través de nuestro Facebook o de la página web. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.